Estamos de regreso en Suelto en Plaza, Andrés Orellana ha tenido la amabilidad de recibirnos en 3. 3 es este restaurante, este precioso restaurante en medio de tiendas de telas, de camisas, de bikinis, de ropa, en el emporio comercial de Gamarra, en Gamarra, en La Victoria, en Lima, donde a mí no se me hubiera ocurrido de ninguna manera poner un restaurante de estos. Andrés, si estamos en un restaurante y hemos hablado de las cosas y de tus conceptos iniciales, me gustaría ver la carta, ¿puedo pedirla? Claro, sí, por supuesto. ¿Me podría traer, por favor, uno de los mozos, la carta? Y vamos a ver ahí un poco la creatividad, porque en el letrero, cuando entrábamos, ese letrero que has puesto en un poste, que me parece sensacional que esté allí, dice 3 comida peruana, o sea, bueno, y hay comida peruana, y ahora con esta moda gourmet hay comida peruana y comida peruana, por decirlo así, entre comillas. Claro, sí, de hecho, el restaurante ya tiene 2 años y medio, ¿no? Y desde el inicio hemos ido cambiando de carta constantemente, inclusive dentro de los planes para cerrar el año, para el próximo mes ya no tendré una carta de cocina, sino tendré 2 cartas, porque separaré el salón en 2 partes, ¿no? Muy aparte de esto, de hecho, toda esta evolución que ha habido desde la primera carta del restaurante fue buscar, si bien con técnicas que he aprendido en otros lugares y con, y con... Muchas gracias, Hugo. ¿De bebidas? Muchas gracias. Y con, bueno, todo el abanico de sabores que puede haber en todo el Perú, generar cartas que vayan evolucionando, ¿no? Que vayan incrementando y así también educar a los clientes, ¿no? Porque, de hecho, ha habido un cambio total en las personas que, bueno, han venido estos 2 años, más de 2 años, probando, probando, probando y muchas veces aventurándose, porque algunos no se animaban al inicio por probar ciertas cosas, pero poco a poco fueron tomando confianza y aprendiendo también de eso. No es muy usual que alguien venga y que tenga en la mesa al dueño, creador del concepto, bueno, aunque me imagino que aquí podrías ser más asequible y posiblemente un cliente común y corriente pueda pedirte algunos consejos. Yo voy a hacerlo. Aquí tal vez esté el concepto. Dice, Perú es un paraíso para los sentidos, el calor de su gente, la melodía de sus voces, los colores de su diversidad, los perfumes de sus paisajes, el sabor de su historia que hoy se escribe desde los fogones con la vitalidad de los campos. Bueno, obviamente es una frase de Andrés Orellana y que tratas de describir que el nuevo mestizaje se nota ahora en la comida más que nunca y más aquí en Pleno de Gamarra. ¡Sándwiches! Antes de iniciar la carta, esa frase de hecho la hice por un motivo, bueno, la escribió un gran amigo mío, pero de hecho fue, tras una conversación, uno de los motivos que me animaron a abrir tres en Gamarra, muy aparte de hecho de que haya un nicho de mercado acá, es de que mis padres son empresarios de Gamarra ya casi 20 años. Ellos sí hacen lo convencional en Gamarra, o sea, confecciones, tela. Y ellos importan pasamanería de, bueno, de Asia, de China, de Taiwán, de Corea, les ha ido muy bien, de hecho ellos son personas bastante agradecidas con todo lo que Gamarra les ha podido dar, y bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que trabajan muchísimos años, 20, 30 años acá en Gamarra, y son personas de verdad que tienen historias de esfuerzo, de verdad de tener ganas de sobresalir de emprendimiento, de personas que empezaron muy jóvenes, y que de hecho dejaron sus casas o sus familias para aventurarse también, y de hecho yo sí puedo reconocer que Gamarra es un, digamos, es un nido de emprendedores, y no solamente el emprendimiento como lo vemos ahora, sino el emprendimiento de hace 30, 40 años también, y de hecho me da mucho gusto conocerlos y atenderlos. Bien, además está dirigido a ellos, o sea, los otros son visitantes, pero hay gente de aquí que viene a comer aquí, me imagino porque viniendo aquí nos perdimos un poco, y preguntamos, y nos dieron la indicación perfecta, o sea, no tuvieron que voltear, ¿dónde queda el restaurante 3? y nos dijeron, en tal lugar. Sí, 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 no, de hecho muchos de los que vienen son empresarios de acá, y otros son, bueno, comensales que vienen a hacer algunas compras, o personas que han escuchado del restaurante y han venido a probar. Yo quiero, ya se deben estarse preguntando, ¿y cuánto cuesta un plato? Bueno, este, estoy en los sándwiches, y los clásicos, un sándwich de chicharrón cuesta 12 soles, y viene con panceta y su piel crujiente, con camote frito y sarsita criolla de hierbabuena y rocoto, fíjense, y cuesta 12 soles, 12 soles, el de Lomaso cuesta 14 soles, y hay el cholito que es intrépido porque tiene cuy chactado, salsa picante de ancashina, picante ancashina, salsa picante de ancash, a eso se refiere seguramente, mix de lechugas, encurtidos de yuco, etcétera, 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 y eso cuesta 20 soles. El combate, miren, eso me gusta, has mezclado también el tema de los... Claro, hemos jugado un poco con los nombres ahí para darle también un toque más alegre, ¿no?, a la carta. Mira, un ceviche cuesta 25 soles, digamos que un plato está entre los 25 y los 30 soles en promedio. Sí, en promedio sí, entre los platos de fondo y los piqueos sí. Excelente, eso me parece excelente, yo estuve viendo, estoy buscando uno, este es, porque lo he visto allá. Si Arturo con la cámara puede ir a la pizarra, hay una parte que dice lomo saltado, y le han puesto una A entre paréntesis, dice lomo asaltado. Y la explicación está aquí en la carta, esto me parece realmente interesante. Dice, lomo asaltado, no tiene barrio, pues, como no tiene barrio, le roban en la calle, perdió. Claro, claro. No, de hecho, jugando un poco con esta parte también irónica de que muchas personas en algún momento han dicho, este, ¿no?, gamarra, es peligroso, todo eso, ¿no? Y de hecho, esa idea ya es un poco vieja también, ¿no? Digamos, ahorita tenemos al Metropolitano, al Tren Eléctrico, tenemos en verdad muchísimas personas que vienen a hacer negocios, y de hecho se ha mejorado bastante, ¿no? Se ha avanzado bastante lo que era gamarra hace 10, 15 años, entonces, por ese lado, yo creo que la seguridad está asegurada, ¿no? Siempre hay que tener cuidado como en todos los lugares, ¿no? Pero es bastante tranquilo andar por aquí. Hace años, bueno, es que no puedo hablarte muchas cosas, a ti tienes 23 o 24 años, o sea, sí. Claro, pero yo sí recuerdo, o sea, desde niño haber estado por acá. A nadie se le hubiera ocurrido, me imagino, poner un restaurante de este tipo en gamarra, pues, ¿no? Dime, tu historia es interesante y la voy a hablar, porque tú no eres un chef improvisado, tú tienes estudios, inclusive maestrías en cocina internacional y estas cosas, y quiero conocer un poco tu experiencia, pero estoy viendo, nos han traído agua, y es agua mantra. Cuéntame, ¿qué es esta agua, la botella y la manera en que la han servido? Claro, de hecho, no solamente esta agua, sino nosotros tenemos el compromiso de, bueno, al ser un restaurante de cocina peruana, impulsar todos los productos peruanos que conozcamos, que sean de calidad, ¿no? Así como esta agua, esta es una agua peruana, bueno, que puede competir tranquilamente con las aguas premium de todo el mundo, ¿no? Que es una agua que se toma acá, tanto como se exporta, ¿no? Entonces, de hecho, también la hacemos conocer a nuestros clientes, que, y bueno, de eso y de eso van probando, ¿no? Tenemos cervezas artesanales peruanas, tenemos, bueno, una selección de vinos de diferentes lugares, también vinos peruanos, que también son muy buenos, y tratamos de impulsar eso, ¿no? De hacerle probar a las personas todos los productos de calidad peruano que tengamos. Tenemos un blend de café de la selva, de cuatro zonas de la selva, que es bastante agradable. Y inclusive yo podría decir que el café peruano ahorita está a nivel de competitividad de los mejores cafés del mundo. Déjame probar el agua antes de irme a la pausa. En su punto, en su toque. Vamos a irnos a la pausa y vamos a regresar con Andrés Orellana. Tiene 24 años y creo que ha tenido una de las ideas más geniales que yo he visto en el boom de la cocina peruana. Abrir un restaurante de este tipo en Gamarra, en La Victoria, en Lima. Nos vamos a la pausa y luego de eso regresamos en Suelta en Plaza. ¡Gracias!